Esta sección la diriges tú. No, no. ¿A qué habría dirigido? Había un director en función de esto, un director magnífico aquí, coño. Lo primero es explicarle un poco a Carmen la sección. La cuestión es que nosotros vamos a decir cosas que no sabemos muy bien qué pensar sobre ellas. Y el justiciero Resines nos va a decir qué está bien y qué está mal. Pero lo que a ti te ocurra. Le preguntan y yo pienso. ¿No sabes qué te van a preguntar? Por ejemplo, el asunto. Un asunto muy importante en este momento. Vente un poquito para acá, Carmen. Ya acá. Los superalimentos. Esas cosas que cuantos matas comes, más adelgazas. ¿Sabes lo que es eso? Las vallas de goji. Qué es bueno. No tomas vallas de goji. La cúrcuma. Las vallas de goji son como unas pasas. ¿Vallas de goji? Sí. Es un amigo tuyo del pueblo, goji. El cale. Que tiene vallas de goji. La espirulina. ¿No has probado la espirulina? La espirulina es un alga. Es un alimento. ¿Tú la has oído alguna vez, Carmen? No, yo sí que le he oído. ¿Tú sí? Sí, sí. Claro, así se conserva de bien y tú no. De todas formas, me ha dado envidia a todos los... Los has puesto a régimen a todos estos, pero vamos, porque están todos como tirillas, los colaboradores habituales. Bueno, la gente al final aquí se mete a hacer un poco de deporte. Sí, 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 es que yo no tengo tiempo, Pablo. No tienes tiempo. Estoy entre la ceca a la meca. Claro, ya estás haciendo todos los anuncios que hay en la televisión. Efectivamente. No, y cuando no tienen que hacerse inventar algo, como los libros o los documentales... Mira, que os voy a decir una cosa que os quería decir antes de que se me olvide, pero no sé. No, 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 no. No empieces a sacar cárceles como cuando en los Goya, que luego era un tostón. No, coño, que me lo he aprendido de memoria, pero se me olvidó. Cuando la gente te vea a ti en los Goya con un papel... Es muy rápido, para que sepáis lo que es un justiciero. Bueno, vosotros no, que lo sabéis. La juventud en general no tiene ni la más... Eso, ponte cuatro gafas. A ver, encosérenme un poco. A ver, cenutrios. Es un justiciero, es el que respeta y hace respetar la justicia con severidad y rigor. No me das que no es una... Muy bonito, muy bonito. No es un justiciero. Yo tengo un PCR, por acaso. Venga, siguiente tema, justiciero. Sí, perdón, perdón, que me quito las gafas de... A ver, ¿querías decir algo más? No, nada más, nada más. Vale, vale. Luego ya se... Has dejado claro lo que es un justiciero, pero por ejemplo, hay una cosa, Pablo, que la gente se lo está pensando, hay que saberlo. A ver. Los tatuajes en la cara, están muy de moda. Una lágrima, una pistola, una serpiente. ¿Tú qué opinas? Qué mola vez. ¿Qué opinas? Como justiciero. ¿Qué opinas? Un tatuajillo en el cuello. Te digo de verdad lo que opino. Sí, sí. Sí, sí, dilo. O me expreso a martillazos. Lo que tú dices. Primero opina y luego... A mí me parece una... Chorrada. Chorrada iba a decir gilipollez, pero bueno, sí, pero sí, lo que quieras. Una gilipollez. ¿Por qué? Por todo. Te peco una serpiente en la cara, o sea, hay que ser idiota. Bueno, pero... Pero, esto no evita que, por la libertad de expresión, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, si te molesta a los demás. Hombre, si te viene tú un tío con una serpiente en la cara, ya es raro, porque igual te parece raro. Pero bueno, me parece muy mal y a continuación paso a emitir el veredicto. Dale. Hoy estoy que lo tiene, he venido y he hecho un toro. Estás más fuerte. Anda un papel súper divertido. Estás más fuerte. He hecho ejercicio. Sí, se nota, ¿eh? Estás pegando con contundencia. Bueno, espero, como si no dice que sí, tú no tienes peligro porque le da el rojo que está lejos. Sí. Pero como diga que sí... Como es Carmen, lo paro yo con la mano. Vale. Siguiente tema. Siguiente tema y último, porque... El último tema. El último. Que tienes ahora que hacer un anuncio de calcetines. Pues lo tengo claro para hacer el tema. El otro día me protegió de la lluvia como un verdadero... Que caballero. Caballero. Es un caballero. Teníamos una escena en que nos tenían que... Mucha agua y él se puso delante. Oh. Y me protegió de la lluvia. Es un amor, es un amor. Es que a él le da igual porque no se le riza el pelo con la humedad. Me has visto como no es todo. Qué raro. Qué raro. A ver, hablando de esto. Vale. Último tema. Último tema. Los peluqueros que te cortan el pelo con fuego. Pero ya es por qué le preguntas por peluqueros. Ya, pero como técnica. Mira, mira el vídeo. Mira el vídeo. Tienes un vídeo aquí donde puedes verlo. ¿Qué peluqueros? Mira detrás. Mira detrás de ti. Ahí ves. Esto está sucediendo en peluquería. Bueno, bueno, bueno. Se hace así y te van cortando el pelo con el fuego. Pero que te queda de lujo luego, ¿eh? Sí, sí, sí. Queda muy bien, ¿eh? De hecho, no fuiste tú la última vez. Oye, pero yo... Perdón, perdón, perdón. A ver, me han dado payaso los dos días, ¿eh? Me han hecho. No, no. Bueno, vamos a ver. Estoy a... No, yo primero no voy casi nunca al peluquero. Me cortan el pelo en estos programas tan bonitos. Y cuando voy a hacer publicidad, sobre todo. Esto y... Pero me parece una gilipolle también. O sea que... Tres de tres. Pero mola. ¡Opa! ¡Opa! Ahí vea. Ahora sí.